Bien, amantes del misterio y personas a las que les gusta saber todo siempre. Aquí hay un tema muy interesante, la isla secreta de Nueva York que no se puede visitar. ¿Qué pasa con eso? Cuando la gente piensa en las islas de Nueva York, las que vienen a la mente son Manhattan, Staten, Long Island, Ellis o la Isla de la Libertad. Pero Nueva York tiene muchas más, de hecho, un total de aproximadamente 40 islas. Y entre ellas, hay una que es tan confidencial que ni siquiera puedes visitarla. Este misterio vale la pena ser resuelto, ¿no crees? Bien, ponte cómodo porque haremos un viaje a la isla de Nueva York conocida como U-Tant. Te sorprenderá su interesante historia. Pero antes de entrar en detalles jugosos, aprovecha este momento para suscribirte a nuestro canal. Y si quieres ser el primero en ver todos los videos divertidos e informativos que salen a diario en el lado genial de la vida, asegúrate de hacer clic en la campana de notificación para que no te pierdas de nada. La isla U-Tant es una pequeña isla artificial de 30 por 60 metros situada frente a la costa de Manhattan. Su historia se remonta a la década de 1890, cuando William Stenway, empresario, líder cívico y sí, parte de la familia de los pianos Stenway, decidió construir dos túneles de tranvía bajo el río este para conectar Manhattan con Queens, donde su compañía Stenway Village estaba ubicada. Todo el desperdicio que salió de este proceso de construcción comenzó a acumularse en el arrecife submarino hasta que emergió a la superficie. Este montículo de rocas se convirtió en nada menos que la isla U-Tant. Desafortunadamente, William Stenway murió antes de que su idea cobrara vida, pero el proyecto se terminó con la ayuda del financiero estadounidense August Belmont Jr. Por eso, el nombre legal de este montículo de rocas es Isla Belmont. La isla permaneció inalterada y sin atención durante décadas. Es decir, hasta 1977, cuando fue adoptada por la Meditación por la Paz en las Naciones Unidas. Esta organización fue fundada por el líder espiritual indio Sri Shin Mui, e incluía a sus seguidores y empleados en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Extraoficialmente cambiaron el nombre a la isla U-Tant. En honor al exdiplomático birmano y tercer secretario general de las Naciones Unidas, un buen amigo de Shin Mui, que había muerto tres años antes del cambio de nombre honorario de la isla. Pero a pesar de que la Meditación por la Paz hizo mucho por la isla de U-Tant, cómo hacerla más ecológica y erigir un arco conmemorativo a la unidad, solo se les permitía visitarla algunas veces al año. 27 años después, este pequeño atolón volvió a ser el centro de atención. Fue durante la Convención Nacional Republicana de 2004 cuando el artista y cineasta local Duke Riley remó en bote hacia el lugar prohibido. Riley había viajado anteriormente a un par de otras islas abandonadas dentro del área de la ciudad de Nueva York, pero esta vez él declaró U-Tant una nación soberana. Incluso hizo una bandera de 640 centímetros en la torre de navegación de la isla. Todo esto sucedió en el medio de la noche, pero no pasó mucho tiempo antes de que la guardia costera aprendiera al intruso. Sin embargo, lo liberaron un poco más tarde. Es decir, no hubo daños, ¿verdad? Y esa fue la última página colorida en la historia de la isla de U-Tant. Ahora se ha convertido en un santuario protegido para las aves migratorias, incluyendo una pequeña colonia de hermosos cormoranes de doble cresta. El túnel Stenway, ya sabes, el proyecto de construcción que creó la pequeña masa de tierra, es una parte realmente importante del metro de la ciudad de Nueva York, incluso hoy en día. Sin embargo, por supuesto, a nadie se le permite visitar la isla U-Tant, aparentemente insignificante pero tan fascinante hasta el día de hoy. Así que... ahí lo tienes. Pero eso no es todo. Nueva York tiene otra isla cerrada que está rebosante de misterio. La isla North Brother, al igual que U-Tant, actualmente es un santuario de aves, pero su historia es mucho más oscura. La isla estuvo abandonada hasta 1885, cuando se convirtió en la nueva ubicación del Hospital Riverside. Riverside fue en un principio un hospital aislado para pacientes con viruela, pero con el tiempo se expandió y comenzó a aceptar a enfermos de otros tipos de enfermedades altamente contagiosas y mortales, como la tuberculosis y la fiebre tifoidea. Después de la Segunda Guerra Mundial, el hospital se convirtió en una especie de dormitorio para veteranos inscritos en las universidades de Nueva York. Una vez que la escasez de viviendas de la posguerra cesó, Riverside fue abandonado una vez más. En la década de 1950, se volvió a abrir como un centro de tratamiento de drogas para adolescentes adictos, pero eso tampoco duró mucho y la pregunta de qué hacer con la isla seguía surgiendo. Por alguna razón, el estado de Nueva York decidió dejar esta isla fuera del alcance del público en general. Algunos incluso creen que la isla North Brother puede estar embrujada debido a su historia oscura y complicada. Quizás nunca sabremos la verdad. Si nos aventuramos por todo el mundo, encontraremos incluso más lugares que, por una razón u otra, están fuera del alcance de los visitantes. Un buen ejemplo es la Isla de las Cobras, que se encuentra a unos 144 kilómetros de la costa de Sao Paulo. En cuanto a por qué este lugar está prohibido, el lugar lo dice todo. La Isla de las Cobras alberga entre 2.000 y 4.000 serpientes venenosas. Solo imagina encontrarte con 5 serpientes por cada 3 metros cuadrados. Estoy seguro de que eso es de lo que están hechas las pesadillas, ¿no crees? Las únicas personas que pueden visitar la isla de vez en cuando son científicos e investigadores, dado que tienen mucha experiencia en lo que respecta a las serpientes. Pero para la gente normal como nosotros, este viaje probablemente sea un boleto solo de ida. Y eso es porque la cabeza de lanza dorada vive allí. Solo una mordida de esta víbora puede matar a una persona en una hora. Sí, este lugar no estará abriendo sus puertas a los visitantes en un futuro cercano. Hay otros lugares aún más misteriosos como la Isla Heard. ¿Has oído hablar de ella? Puedes encontrarla en el medio del océano entre Australia y la Antártida. Si bien es difícil llegar allí de todos modos, el gobierno australiano decidió no correr ningún riesgo y prohibió los viajes allí. Entonces, ¿cuál es el secreto? La razón es mucho más hermosa de lo que piensas. La isla Heard es el lugar de animales que son totalmente únicos en esta área y el gobierno australiano quiere que vivan en paz sin intervención humana. Además, hay dos volcanes activos en la isla, junto con la montaña más alta de Australia. Entonces, ¿qué piensas al respecto? ¿Es mejor proteger estos lugares únicos de las personas o abrirlos para las visitas y el turismo? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Pero ese no es el único lugar que las autoridades quieren proteger por razones ecológicas. También es la razón por la cual la isla Sørgse de Islandia está fuera del alcance de los visitantes. La isla Sørgse se formó a partir de una gran erupción volcánica que tuvo lugar en 1963. La erupción duró cuatro años, lo que permitió que la isla creciera a un tamaño de un kilómetro cuadrado. Desde entonces, continúa siendo un lugar de interés para vulcanólogos, botánicos y biólogos por igual. Estos científicos quieren estudiar cómo las plantas y los animales colonizan esta tierra completamente nueva. Entonces, la decisión de mantener la isla Sørgse lo más lejos posible de la gente llegó casi al instante. Todos entendieron que los humanos pueden destruir fácilmente el ecosistema único de la isla. Y esta oportunidad única en la vida de estudiar la naturaleza tan singularmente se perdería para siempre. Las nuevas especies simplemente no podrán crecer si personas viven allí. Por esa razón, solo unos pocos, y seamos sinceros, afortunados, pueden ir a la isla y ver su belleza por sí mismos. Y este enfoque parece funcionar muy bien. La UNESCO declaró a la isla Sørgse patrimonio de la humanidad no hace mucho tiempo. Entonces, ¿quién sabe? Tal vez los científicos hagan descubrimientos realmente revolucionarios allí. Es una pena que no podamos ver un lugar tan diferente de cualquier cosa que hayamos conocido. Pero bueno, probablemente tengan razón. Lo arruinaríamos. Si pudieras visitar solo uno de estos lugares, ¿cuál elegirías? Cuéntanos en la sección de comentarios. No olvides presionar el botón me gusta y compartir este video con tus amigos si te pareció interesante. Y para obtener más de genial en tu vida, simplemente haz clic en suscribirse y únete a nosotros. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!